... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a presentar al flamante presidente de Giro 180, nuestro querido Frank Simón. Buenas noches, don Frank. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Un placer estar aquí. Pese a estar gobernado por Sánchez, pues bueno, estamos bien. Pero estará contento que Aldama quiera tirar de la manta. Hombre, claro que estoy contento. Voy a ver, vamos a ver qué pasa el jueves. Espero que tire de la manta, espero que cuente la verdad y vamos a ver qué pasa. Yo creo que, claro, siempre, todas las semanas que venimos aquí decimos lo mismo. Es que esto no puede superarse. No, 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 lo supera. Lo superamos, todas las semanas lo superamos. Entonces, bueno, espero que el jueves Aldama tire de la manta y haga caer el gobierno. Y más que haga caer el gobierno, que empiece a pasar por los tribunales todo aquel que sea un golfo y el que haya robado y el que haya servido y el que haya usado a nuestro país para destrozarlo. Que es lo que creo que ha hecho este presidente, este gobierno y todos sus amigos y atláteres. Pues con nosotros, amigos, también está el doctor Jara. Buenas noches, doctor. Don Jesús, buenas noches. Bueno, le vamos a pedir una receta a usted para que acabe ya este gobierno del fango, de la mentira, de la corrupción, de la infamia, de la traición. Una receta. Bueno, pues acabar con las regularizaciones masivas de inmigrantes que no son españoles ni tienen derecho a serlo. Y después, que me corrijan los letrados presentes, ¿verdad? Una reforma de la LOREG, que es la ley electoral. Exacto, sí. Sí, pues para que un español sea un voto y no dependiendo de la provincia donde caiga haya una relación hasta de tres a uno. Es decir, es mucho más caro un diputado en Madrid que en Albacete. Y eso es inmoral. Es legal, evidentemente, pero es inmoral. Entonces, yo, con... Dicenme a usted, si usted no tiene representación en el 25% del territorio nacional, no puede concurrir a las cidades generales. Por supuesto, sea al ayuntamiento o a la comunidad autónoma. Pero no al Congreso y al Senado, por ejemplo. Se me ocurre así una tontuna de este calibre. De esa manera que con esto acababa con todos los separatistas traidores que nos desolan. Entonces, se me ocurren algunas medidas. Es más, por ejemplo, acabar, reinstaurar la enseñanza general básica con la que me formé yo y tantos otros millones de españoles. Y quitarse de monsergas ideológicas de las matemáticas socio-afectivas. Pero, ¿qué carajo es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son las matemáticas socio-afectivas? Dos y dos son cuatro. ¿Pero qué es esto? Claro, si no sabes sumar, ¿dónde queda la competitividad de esos futuros profesionales, empleados, del oficio que sea, pasado mañana? Pues a ningún sitio. Una de las cosas que me distrae muchísimo es ver cómo en China cualquiera sabe hacer un montón de cosas, con pocos medios técnicos, pero con un resultado final, unos acabados brutales. Y ellos, además, lo exhiben con un orgullo sano. Y es increíble. En España, en fin, no sabemos hacer muchas cosas que son esenciales. Juan, es que el sistema de español es un sistema que está quebrado y es un sistema que no funciona en todo. En China, el otro día, viendo un médico español que estaba allí operando, ¿sabes cuándo te operan desde que te diagnostican que tienes un tumor? ¿Sabes cuánto tiempo tardan en China? Tres días. Tres días. Lo que pasa es que aquí, el rogerío patrio, ha implantado esa mentira, n veces repetida, que nos cuentan que es que la seguridad social es muy buena. Y no es verdad. Era muy buena. Pues vamos a seguir, amigos, y vamos a demostrar que el pueblo español es increíble y que se está comportando mejor que ningún pueblo. Porque somos lo mejor, lo mejor del mundo. Es verdad que tenemos unos políticos basurientos de lo peor, pero nuestra gente es la mejor del mundo. Y si no, vean el siguiente vídeo de cómo los voluntarios cantan en Arcemesí. Véanlo. ¡Acemesí te quiero! ¡Acemesí te quiero! Y esto, señor Jara, es que tenemos la mejor gente del mundo. El pueblo español ha dado muestras a lo largo de nuestra historia de ser un pueblo ejemplar. La raza hispánica, que se celebraba hasta hace cuatro días, no es de las razas, no, no. La raza española que, siendo un país escasamente poblado, en 50 años conquistó un continente. Navegando en el Amazonas, atravesando selvas, cruzando un océano en una barquichuela que ride todos los cayucos de ahora. Esa raza sale cuando hay un problema. Donde no llegan los políticos, llegamos nosotros. Ese vídeo, tengo la sensación de que eran soldados, ¿verdad? ¿No, Jesús? Yo creo que eran todos con una camiseta parecida. Llevan desfilando. Pero bueno, este vídeo, un homenaje a tanto soldados como personas. Al pueblo español en general y al valenciano en particular. Y a mucha gente que se ha ido en sus libranzas, me refiero a guardias civiles, a policías, a militares, que se han ido bomberos, que se han ido a salvar vidas, a salvar enseres, recuerdos, a Valencia en sus días libres. Incluso con libranza específica que te autorizan porque tienes derecho a ella como funcionario público. Eso es increíble. Chapó por la gente y un cero a los gobernantes. Y no distingos a peperos, a boxistas, a rojeríos de todo trapo. No distingos. Son todos unos mediocres cuando no unos traidores. Pues amigos, vamos a hablar de traidores. Y de traidor es aquel que tiene una responsabilidad por su cargo y no actúa. Miren esta noticia que dice. Sánchez asumió por decreto el mando de las catástrofes climáticas. Y se obligó a prevenirlas y atenderlas. Pedro Sánchez Péchez siempre tuvo y tiene el mando en una situación de emergencia. Y catástrofes como la que vivía en España, en la Comunidad Valenciana y otras regiones con menor intensidad. Y además está obligado a ejercerlo. Vamos a ver precisamente fotos de lo que dice ese decreto. Ahí lo dice el Real Decreto que dice directamente que Sánchez, amigos, en una situación de emergencia nacional, debe orientar la implementación de un sistema de alerta. Y luego habla también, amigos, de que tiene que ejercerlo como si fuera un caso de emergencia climática o meteorológica, tiene que actuar desde el punto de vista como si fuera un estado de guerra. Ahora, de hecho, vamos a poner el esquema de nuestros compañeros del debate. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo estaría regido todo esto? Pues el sistema de seguridad nacional, órganos del Consejo y comités especiales, Departamento de Seguridad Nacional. Hay mecanismos de enlace y ahí tenemos Consejo de Seguridad Nacional y arriba el presidente de gobierno, quien dirige el sistema de seguridad nacional. Yo, la verdad que es que cuando empiezan, que si Mazón, que si estaba... No, 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 no. Si Mazón aquí no pinta nada. Y ayer, y luego lo veremos, porque es importante, ayer aquí un diputado del Partido Popular acusó directamente a Teresa Rivera, y voy a decir presuntamente, pero no lo hizo así, pero yo lo digo, presuntamente, de haber organizado el desastre de Adana. Y ojo, que después de ver este decreto, donde ante una emergencia climática, una emergencia meteorológica, Sánchez tendría que haber actuado previamente y después tomando todo el control, y no lo ha hecho, yo creo que es una prueba determinante para que este hombre sea el primer presidente del gobierno que termine en prisión. Señor Simón. Yo, dos cosas, si me permites, con respecto al primero, al vídeo anterior, a mí me tenéis que permitir que nosotros hemos estado allí y llevamos allí en Valencia, digo, nosotros, el partido político, que es un partido político que nadie cobra, nadie está, y nadie esto, llevamos allí desde el principio, y yo he ido solo un día, quiero darle las gracias a todos los chavales jóvenes, estos que denostamos, no te puedes imaginar los chavales jóvenes lo que han hecho allí, lo que han trabajado como animales, y a la gente que nos ha dejado allí, sus casas, les tengo que dar las gracias desde allí, desde aquí, porque no lo he dicho nunca, pero ahí has visto gente joven. No se preocupe, pero vamos a esta noticia. Pero espera, 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 es que esta noticia, es que me rompe el ritmo del programa. No, pero espera, hombre, comprenderás que tengo un minuto y tengo que agradecer a toda la gente buena de España. Tenemos una hora de programa y se puede agradecer. Y dicho esto, viendo cómo se han organizado las personas que he visto que se han organizado allí, en contraposición a lo que pienso que es cómo se organiza esta gentuza. Esto ya no va para mí, yo comprendo que a lo mejor para los demás sí que puede ir de las responsabilidades, evidentemente las responsabilidades lo tiene todo aquel político que le roce algo con respecto a la dana, todo aquello, pero es que el problema es el gráfico que vemos ahí. El gráfico que vemos ahí, hay por lo menos cuatro entes que son los que se tienen que coordinar para que el presidente diga que esto es responsabilidad suya. Y de eso, y en eso se basan los políticos actuales en una maraña burocrática donde todos se pueden echar la culpa unos a otros, porque esto es culpa de uno, esto es culpa de otro, y en esa maraña burocrática todos la usan para defenderse y eludir una vez más su responsabilidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que en lugar de tomar acciones, como por ejemplo quitar toda esa maraña burocrática, eliminarla, dejar un Estado que no sea un peso y un varapalo para la gente, pues que haya directamente gente que se dedique a emergencia nacional, que es que lo puede haber. ¿Es él? Sí, pero es él. Es que precisamente no hay maraña burocrática. Jesús Ángel, Jesús Ángel. Es que hay un decreto que firma él, que dice que él es el responsable de todo eso, no hay ninguna maraña burocrática. Jesús Ángel. Lo dice muy claro en el real decreto. En ese es él, en ese es él, ¿de quién dependen las ayudas? De él, claro, pero es que las ayudas, es que es igual. Las ayudas dependen del presidente del gobierno, pero es que el presidente del gobierno dice, si yo se la doy a la comunidad, a la diputación, al ayuntamiento, a la consejería correspondiente, al ministerio correspondiente, al final es, nadie hace nada porque son todos una panda de gentuza que no sabe hacer nada y que el sistema está preparado para que no hagan nada. De todas maneras, con independencia de que en efecto es él el responsable. Y es que esto es tan evidente como que todo el mundo sabe que cuando pasó aquello del COVID, no reunió a nadie, a las comunidades autónomas, a alcaldes, ni por nada, declaró el Estado según le interesó. Tuvo que reunir a las Cortes porque aquello, bueno, pues era bajo un precepto determinado de la Constitución que luego sabemos que no se cumplió lo preceptado de la Constitución, pero en fin. Pero es que además de que es así, no solamente por este decreto, sino por la ley de seguridad nacional, por la ley de protección civil, que la máxima autoridad es el ministro del Interior, por tanto el presidente del gobierno, que es el que nombra al ministro del Interior y le puede dar instrucciones. Es que es de sentido común, es que en una urgencia, cuando la gente necesita que se le socorra, a nadie se le ocurre decir, antes de socorrer te voy a pedir autorización arriba, es que a nadie se le ocurre, a nadie se le pasa por la cabeza. Y entonces aquí ha habido una dejación que después han intentado ellos confundir con una maraña que en efecto no existe, porque está claro. Pero, como hay tantas administraciones y aquí la responsabilidad, que ese es uno de los graves problemas quizás, el problema más grave de España es la disolución de la responsabilidad personal de cada cual. Frente a nuestra propia vida, a la responsabilidad profesional, aquí todo eso se ha diluido. Y todo es culpa de la sociedad, todo es culpa de la administración, todo es culpa... No, es culpa personal de Sánchez, que es el que más manda. Pues amigos, vamos a continuar, luego seguiremos hablando con este tema, porque, atención, dice la noticia, la irresponsabilidad de Teresa Rivera, con la presa de la azulata, causó muertes, directamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y asustado de cómo la irresponsabilidad de Sánchez y sus ministros han contribuido al caos que ahora mismo está viviendo Valencia de una manera decisiva. Bueno, estamos viendo el real decreto que firma Sánchez ante una emergencia climática o meteorológica, dice que él asume las responsabilidades previas y posteriores como si hubiera un estado de guerra. No hace nada de eso, por lo tanto, él directamente incumple la ley, pero luego encima, no solo nace de esto, sino que la señora Teresa Rivera, responsable de la Confederación de Júcar, empiezan a salir voces que hablan directamente de que provocaron el tsunami que arrasó los pueblos, al abrir las compuertas de tres presas de forma descontrolada y eso no fueron las lluvias, sino fueron la famosa ola o tsunami que provoca el desastre de gestión dentro de la Confederación de Júcar. Sí, la ceremonia de confusión que significó los primeros momentos de la dana, ahora estamos descubriendo que, bueno, aquí recordemos que como todo el aparato mediático sanchista, que es muy poderoso, echó toda la culpa a Amazon como si fuera un señor que estaba comiendo hasta las tantas y tomando whisky y que no se enteró de nada y ahora estamos descubriendo que el caos fue generalizado, que Amazon igual no hizo lo que tenía que hacer y que el gobierno autonómico valenciano se equivocó, pero que las irregularidades por parte, ya no solamente de Teresa Rivera, con el tema de las presas, digamos, ahora están viendo de quién le mandaron la comunicación o no, pero realmente abrieron esta presa, sino que la U- no estuvo con todos los efectivos desde el primer momento. Recordemos como Margarita Robles dijo que el ejército no estaba para según qué cosas, cuando tenía que haber estado, tenía que haber mandado todos los efectivos disponibles allí desde el primer momento. O sea, que el gobierno de Sánchez tiene una responsabilidad evidente y está intentando, lanzando la prensa contra el Partido Popular, pues intenta quitarse el muerto de encima. De hecho, Vox está, que ya sabéis que con el Partido Popular en Valencia han tenido sus problemas y no están dando al trapo. Vox está teniendo una actitud muy responsable, sabiendo que por mucho que Amazon se haya equivocado, que se equivocó, eso no hay que reconocérselo, Sánchez tiene una responsabilidad mucho más grave, en el caso de Rivera, y de hecho hace muy bien el Partido Popular en bloquear a Rivera como Comisión Europea, porque esa persona no puede serlo hasta que quede muy clara su responsabilidad y hay mucho que hablar. Y esta noticia de que dicha presa se abriera, la presa de la base de Forata, es un dato más de las muchas calamidades que el Ministerio de Rivera llevó a cabo. Por lo tanto, aquí hay mucho que hablar todavía, hay mucho que hablar todavía, e insisto, sin disculpar al Partido Popular ni disculpar a Amazon, que también tiene lo suyo, aquí el PSOE actuó de una manera como muy rastrera y eso es lo que tenemos que saber. Ayer tuvimos aquí al diputado del Partido Popular, el señor Juan Díos Requena, y declaró abiertamente de que, bueno, hablaba de que se podría haber estado buscando un 11M para tapar toda la corrupción, y dijo abiertamente que era imposible que desde la Confederación de Jucar, con la información que tenían, no se hubiera regulado de otra forma la entrada y salida de las aguas de las presas. Y que esto podría haberse hecho con una intencionalidad. Voy a ponerle las palabras para que usted lo escuche. Estuvieron jugando con los minutos y con las horas del día para ver qué pasaba, a ver cómo eso iba a evolucionar. Efectivamente, el poder de la neutralidad fue tan brutal que ha sido catastrófico lo que ha pasado. Y por eso retrasa tanto Teresa Rivera la comunicación con el presidente de la comunidad diciendo estamos inquietos con la presa de la forata. Eso es, enseñarte esta mano como un truco de prestigitador malo. Mira la presa de la forata, que no te voy a contar nada de lo que está pasando por el barranco del pollo. Cada vez estoy más convencido que no fue un despiste o una negligencia o sobrepasado por los hechos. Cada vez estoy más convencido que fue una negligencia racional. ¿Adrede? Sí. Habla de una negligencia intencionada para provocar el desastre que se ha provocado. Eso ya, digamos, eso ya estamos entrando en el interno de la especulación. Yo no sé si se provocó una negligencia para incrementar la magnitud de la catástrofe. Yo tanto no llego. Sí tengo muy claro que una vez que se produjo la catástrofe sí que ha habido cálculo político por parte de Pedro Sánchez porque vio la oportunidad clarísima de que para mantenerse en Moncloa es clave Valencia. Valencia en las últimas generales y en las últimas autonómicas le fue bien al Partido Popular, le fue bien a Vox y saben perfectamente y Sánchez sabe que para poder mantenerse necesita Valencia dado que Andalucía la ha perdido, Madrid la ha perdido y necesita Valencia. Con Cataluña el País Vasco no le basta. Entonces, yo no digo que las presas digamos fueran, digamos, manipuladas de alguna manera para provocar nada porque, digo, insisto, no tengo pruebas de eso y no lo puedo afirmar. Sí tengo claro que después de una vez que ya se produjo la catástrofe Sánchez ha usado toda esta desgracia, todo este dolor que han sufrido los valencianos para intentar capitalizar una derrota del Partido Popular e intentar subir a las encuestas y desgastar tanto a Mazón como a Feijó. Eso lo tengo clarísimo y todo lo que ha venido después la famosa frase de si quieren ayuda que nos la pidan es barra esa línea como diciendo ya os apañaréis y ya me va bien que os vayáis hundiendo políticamente. Por tanto, Sánchez ha actuado como lo que es que no es un presidente del gobierno de todos los españoles es un líder sectario y lo lleva demostrando desde el primer momento y yo espero, insisto, que se investigue a fondo este escándalo y otros muchos porque yo creo que Teresa Rivera es muy responsable de muchas de las cosas que han pasado. Don Sergi Fidalgo como siempre un placer tenerle aquí. ¿Qué es usted? Señor Jara Antes de empezar aquella noche fatídica del 29 de octubre la catástrofe humana que ha supuesto la gota fría en Valencia en esta misma casa un servidor de usted dijo textualmente lluvias magrebíes. Hice referencia a la lluvia que fue diluvio del 12 de octubre. Hoy son ya muchos expertos científicos meteorólogos los que dicen que ¿Por qué está desactivado o afuncional el faro de la AEMET en Murcia? O el de Alicante o hasta 24 o 36 horas antes de la gota fría el de Valencia. El radar estaba estropeado sí. Pero justo 36 horas antes del de Valencia se activa el radar valenciano. Entonces ¿De quién depende la fiscalía? Y la AEMET de Teresa Rivera. Del Ministerio de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces ¿Que esto es conspiranoico? Bueno es que yo no creo en las casualidades y mucho menos después del 11M después del 11M y después del pucherazo después de como hemos visto aquí que el señor Araujo ha demostrado que se incumple habitual sistemática y extensamente la ley electoral a pie de urna y por parte del sistema judicial español que tiene atribuido a estas funciones. Entonces de estos sinvergüenzas de estos traidores de estos tiranos porque quien cumple la ley en una democracia es que no cree en el sistema es un tirano frente a la democracia está la tiranía. Yo me voy a creer que no son capaces de esto pero como mínimo han sido absolutamente opacos o es que ya se nos ha olvidado que han caído la web de la confederación geográfica del juzgado. Son todo casualidades ¿no? Se caen de la página web del Ministerio del Interior el día de las elecciones Le voy a decir más ellos tienen por ejemplo el sistema que está en la confederación del Ebro que tendría que estar muestro ahí y ellos saben perfectamente con la lluvia que va a caer el cauce que va a tener el río en el kilómetro tal a la hora tal eso lo saben y saben que el pantano se va a llenar entonces tienen que ir regulando echando agua eso lo saben porque va a caer tan cantidad de agua y eso está estructurado ¿quién cogió y manipuló todo eso para chupar o lanzar el agua de tres pantanos y crear un tsunami? Claro es que vamos a ver yo niego la mayor aquí no hubo ningún problema de lluvias que es que estamos obsesionados con un problema no hubo un problema de lluvias digo porque la localidad donde más llovió que fue Turis hay simplemente una persona fallecida y es porque salía de su centro de trabajo hacia su pueblo bien el problema no es la alarma por las lluvias sino la alarma hidrográfica que es la que no se da el problema no fueron las lluvias fue el cauce y el tema del embalse punto olvidemos no es que nos engaña el gobierno y caemos nos lleva como borregos claro y entonces no es que lloviera más porque no ha llovido más que en otras ocasiones en el 82 llovió muchísimo más el problema es la tramitación que se ha hecho de los cauces de los ríos y sobre todo de las presas ¿por qué? porque la forata no queda queda claro que desahogó en algún momento soltó agua pero no queda claro si fue el 29 que es lo que parece que fue o fue el 30 como dicen en la web ¿por qué? porque el 30 la gente notaría que ese día que ya había pasado todo el las grandes lluvias hubieran notado que los ríos venían con más agua no, no es que se soltó el 29 sin avisar bien y en efecto las conferencias hidrográficas tienen unos programas informáticos y unos escenarios donde saben por el agua que se va recogiendo lo que van a tener que ir soltando y cómo aquí se soltó de golpe que esto fue aposta o fue por negligencia eso yo comparto yo no tengo prueba para decir ni lo uno ni lo otro yo de verdad que pero la mala gestión en el cariño que os proceso a todos os pediré un poco de moderación porque a mí me parece lo que ha hecho el diputado del Partido Popular una absoluta irresponsabilidad yo no me puedo creer por muy en las antípodas ideológicas que esté del Partido Socialista y más de estos que nadie haga eso para aposta o sea aposta con lo que se sabe que puede pasar y que se puede ocurrir o sea eso es en fin yo creo que yo creo que se le ha ido la cabeza eso para empezar y se le ha ido la cabeza porque al final no se le ha ido la cabeza vamos a ver vamos a mantener el respeto se le ha ido la cabeza en el mismo momento que dices que un responsable político abre una presa para matar a personas Jesús Ángel por favor de verdad eso es eso es si mira te voy a contar vamos a ver Jesús Ángel por favor mira estos políticos por favor estos políticos que son unos hooligans cada uno de su área que son unos hooligans con tal de salvar a Mazón que es otro irresponsable absoluto son capaces de decir cualquier cosa quiero salvar a Mazón no no pero déjame que termine por favor si no de verdad escuchadme me callo y entonces entre todos decimos y luego vienen luego vienen los otros y dice que si somos la fachofera vamos a ver no al grano es que me parece una barbaridad lo que ha dicho que no está de acuerdo a mí me parece una barbaridad evidentemente no estoy de acuerdo y me parece una barbaridad lo que ha dicho no me puedo creer que un ministro de España diga voy a abrir una presa para que haya no sé cuántos muertos no no me entra en la cabeza ahora que me decís que sí bueno pues entonces esas cosas hay que probarlas judicialmente porque si no entonces dejamos de vivir en el Estado de Derecho que probablemente es lo que quieran muchos hombre yo creo que hay que cambiar el sistema porque el sistema está cao pero desde luego desde desde ese vandalismo político en el que nos están haciendo vivir porque insisto si Pedro Sánchez es un malnacido por hacer una dejación de funciones y que haya habido muertos y que no se ha atendido bien a las víctimas después de esto Mazón tres cuartos de lo mismo que es que de verdad y esos son hechos comprobados que alguien abra eso y mate aposta yo lo que lo que diga el diputado del PP lo que ha dicho él yo en concreto yo en concreto lo que he dicho es que es mala gestión que yo no sé si fue adrede o por negligencia ahora a mí no me cabe en la cabeza que se asesine a niños de 16 años como se hizo un paracoyos de jarama y se hizo bien no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza y se hizo es decir que haya animales que haya dicho eso en otro momento de tiempo no defiendo que fuera adrede porque no tengo nada ahora que me entra en la cabeza hombre no conocemos la historia del comunismo y del socialismo si claro que la conozco bien claro que la conozco pero no tengo pruebas y por eso no digo que sea aposta no lo voy a decir nunca jamás estamos comparando los asesinatos esos con esto de verdad en el mismo tiempo en el mismo tiempo hombre yo creo que yo por ejemplo yo sinceramente yo no creo en el aborto y hay una ley que descuartiza a los niños en el vientre materno y todo el mundo lo conoce y lo aprueba este tipo de gente o sea esto es mucho menor me entra en la cabeza yo no digo que haya sucedido pero que me entra en la cabeza que cabe esa posibilidad claro que cabe yo no tengo pruebas y que haya sido un extraterrestre también puede ser creo que señor lógicamente señor Simón también tiene la lógica en el decir pues bueno hay que demostrarlo por supuesto yo opino lo mismo que él en ese aspecto yo por eso no me pronuncio que esto sea adrede jamás porque no tengo pruebas no estamos en un estado de derecho que sí pero en la práctica la izquierda gana sistemáticamente porque genera un estado de opinión claro y ahí tenemos que empezar a dar la batalla como este medio pero no voy a eso a mí me parece inconcebible don Jesús queridos contertulios que mientras los españoles nos moríamos de un COVID un virus de origen desconocido que no sabemos manejar a la cabecera del paciente esta banda de sinvergüenzas de rateros de macarras estaban robándonos el dinero de las mascarillas de los EPIs que además nos llegaban con cuentagotas son los mismos tienes razón son los mismos pero si tú criticas como no si tú criticas lo que haces y haces lo mismo que ellos estás convirtiéndote en ellos no sé si me explico yo he dado la información de que los faros de Murcia de Alicante y de Valencia están desactivos yo soy partidario que no hay pruebas ahora que cabe la posibilidad de en efecto y que cabe la posibilidad de que un loco que trabajara yo no la diré porque no tengo ni una amigo lo que sí está claro es que abrieron las presas y no avisaron y eso ya es criminal eso está claro y vamos a leer la noticia porque ayer la leímos pero hay que leerla de nuevo dice Rivera desbordó el Magro con 7.000 millones de litros sin evacuar pueblos el agua que iba a bajar nos iba a matar los alcaldes de la zona denuncian la falta de aviso para evacuar a la población y califican la gestión como un tsunami deliberado el precio de desastre ha sido brutal y es que amigos esta señora que sale ahí abrió tres presas y los alcaldes los alcaldes de la zona el primero que lo denuncia es alcalde de la GEMESI no nos han avisado que han abierto las compuertas que no ha sido por las lluvias que ha sido porque han creado un tsunami deliberado es lo que dicen los alcaldes entonces tienen toda la razón del mundo el señor Simón por supuesto todo esto lo tiene que demostrar un juez pero claro que hay datos que llevan a la sospecha es evidente señor Simón vamos a ver no lo digo yo lo dicen los alcaldes me parece bien y entiendo la postura de los alcaldes y soy el primer indignado de verdad es que no quiero es que parezca que yo defiendo a la gestión de activo partido de algún animal del partido socialista ya te digo yo que no pero y dicho esto que me cuesta creer que en la época que vivimos y en los tiempos que vivimos esta señora haya hecho eso deliberadamente es que no me creo ni que sea ni tan inteligente ni tenga alguien tan inteligente por encima que crear un golpe político maestro como hicieron en el 11M para hacer un cambio de gobierno en España que fuera a nivel internacional lo suficientemente importante como para el Golfo y Afganistán y todo esto esto ha sido una panda de mangarrianes que son los que no gobiernan que no tienen ni idea de hacer lo que hacen y que evidentemente esto no estamos hablando de que una lluvia llovió y se inundó algo evidente esto fue que alguien abrió unas presas por la orden que fuera porque pensaban probablemente que eso se podía reventar y en lugar de pensar que iba a arrastrar la cantidad de juncos mierda etcétera etcétera y que se iba a hacer una ola brutal de barro y de todo y de cómo han acabado la albufera y todas las playas llenas de juncos porque no hay gestión en la política que esta señora hace entre otras cosas porque debido a la ley de restauración de la naturaleza de la Unión Europea no se puede limpiar las riberas de los ríos bueno pues eso probablemente alguien en su momento cuando juzguen todo esto habrá un juez que lo diga pero que de ahí a que lo ha hecho aposta para matar a seres humanos hombre yo creo que eso es un paso bueno lo que sí está claro es que antes que se devorde una presa hay programas que ellos tienen en las confederaciones que es lo que explicaba el diputado de que cuando está al 50% la presa empiezas a soltar poco a poco agua no abres la compuerta de golpe y la abres tres veces de golpe pero Jesús Ángeles estáis dando por hecho de que haya alguien al mando es decir ese tío que abre la presa claro que hay gente al mando no 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 es que ese es el problema y yo insisto en esto es que tú estás confiando a los políticos con los técnicos que hay allí es que los técnicos que hay allí aunque no lo creas están puestos por los políticos vale claro que sí no 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 es que los funcionarios los funcionarios de las confederaciones están puestos el delirio de designación el resto de funcionarios son funcionarios pero estos son funcionarios los técnicos son funcionarios de carrera vamos a ver lo puedo asegurar al 100% vamos a ver otra cosa es el director creo entonces que vamos a abrir un debate de cómo funciona la administración pública porque aquí está no porque tú me estás diciendo y aquí estáis si queréis afirmar a ver aquí estamos hablando de un debate sobre quién abrió las presas y por qué se abrió la presa el mismo gobierno que autoriza el 8 de marzo el 8 de marzo que ya había muertos en España y que no había que desconvocar porque por ideología pura y dura da igual que ese día se infectaran 30, 40 o 50.000 españoles es el mismo gobierno es el mismo gobierno que no modifica aquí hay letrados que no modifica una sola ley sanitaria durante toda la pandemia y hacen en paralelo una ley la ley CELA y quiere acabar con la educación especial con la educación concertada con la educación ¿tú quién te crees que apoya y manifiesta eso? Fernando Simón que son unos invergüenzas Fernando Simón que son unos traidores que les importa la vía de los españoles y tiene un cargo funcionarial como todos que son capaces de eso no sé si lo han hecho ya se probará si alguien lo insta a un tribunal al que corresponda que son capaces lo han hecho es que ya está demostrado que lo han hecho yo sinceramente personalmente yo lo que afirmo es que es una negligencia no supieron gestionar aquello ahora afirmo igualmente que cabe y es perfectamente creíble que Sánchez es un psicópata no tiene empatía Sánchez es un psicópata es decir que nos creemos que los psicópatas no existen bien yo digo que es posible ahora para mí yo lo que afirmo rotundamente es que fue una negligencia una mala gestión porque se abrieron las presas cuando y como no debían haberse abierto ahora yo respeto a aquellos que dicen que esto pudo ser adrene ¿por qué? porque claro que me cabe porque es que es que conocemos la historia de los revolucionarios vamos a ver que la revolución francesa está ya porque a uno se les ocurre montar un cinturón porque es que había peste en los campos y crean el hambre en París para que estalle la revolución de ahí viene el cordón sanitario el cordón sanitario fue un invento pensado expresamente y qué pasa que la revolución ha cambiado de tácticas no se puede hacer analogías no se puede hacer analogías ha cambiado de tácticas cientos de años atrás actualmente porque el mundo funciona obviamente de otra manera diferente pero lo de la ley CELA es que fue una negligencia obvio es de hace cuatro años ha sido una negligencia en todo ¿quién ha pactado con los asesinos de ETA? ¿quién ha blanqueado a ETA? ¿quién saca a los terroristas de ETA? vamos a ver o sea ¿quién permite que Puigdemont entre en Barcelona de un bicicleta pero que Estados Unidos pone bombas en sus propios barcos como pasó en el 98? no es inverosímil vale a mí me gustaría que dijerais una cosa ahora mismo ¿estáis afirmando que ha habido un homicidio por parte de la ministra correspondiente del ramo? no que no es inverosímil yo sí negligente pero sí lo afirmo la negligencia parece que es evidente la negligencia no la negligencia es obvia en todas las partes del proceso correcto yo no lo defiendo pero digo que se puede defender ya se verá yo no lo defiendo pero digo que lo diga el señor Requena estáis haciéndole el juego a lo que ellos quieren no lo veis estáis haciéndole el juego de lo que ellos quieren ellos quieren este debate precisamente para hacer más polarizar polarizar más a la sociedad española y decir veis la fachofera como miente como os tira porque estáis actuando igual que actúan ellos no lo veis no pero yo no estoy haciendo todo lo informativo no lo veis cuando la negligencia es obvia y eso es algo que son hechos probados son negligentes a la hora de hacer todo todo lo demás están estropeados todo lo demás es hacer lo mismo que hacen ellos os aplaudo no hacemos lo mismo que hacen ellos cuando te están diciendo que no funcionaba el radar negligencia que no funcionaba el radar que no muera la gente por las lluvias claro ¿por qué? no muere por las lluvias llueve cuando se abren las presas y crean una especie de tsunami que arrasa los polvos por una negligencia por una negligencia Jesús Ángel la negligencia también puede tener consecuencias penales también pero una cosa es una negligencia donde hay una orden de abra usted las presas y la gente y el funcionario de turno o quien corresponda pero eso tiene una consecuencia o que alguien diga abre eso para matar a la gente pero Frank también estáis haciéndole el caldo gordo no movilizar al ejército tienes unos protocolos para abrir las aguas no movilizar al ejército y tardan tres días eso es una gestión negligente eso es una gestión criminal eso está premeditado escúchame estoy de acuerdo con todo pero déjame que si vivimos en un estado de derecho aunque crea poco en él que lo decida un juez ¿vale? y no empieces y no empieces porque si empiezas a decir lo mismo que estamos diciendo estamos poniéndonos en las antípodas de su discurso pero haciendo su discurso no me ves con toga no me ves con toga ahora pago un montón de impuestos y opino porque me lo dice la carta más y opino y opino que opino que eso no es inverosímil que lo que estamos hablando aquí dijo ayer Requena no es inverosímil porque ya lo hemos asistido pues Requena lo que tiene que hacer es preocuparse de lo que hay en su partido con el señor Mazón y la negligencia la negligencia es que él hizo que hizo su partido porque es un negligente igual pero eso no significa que es un asesino de una región ya está ni más ni menos y porque ser un negligente es igual a ser un asesino porque no es el ministro del interior ni la ministra de defensa por ejemplo yo no he hablado de asesinato yo he hablado de homicidios homicidios negligentes ah ya ya bien asesinatos exige la culpa el dolor este señor lo que está diciendo que me parece gravísimo sí sí que yo no comparto eso pero digo que es verosímil que es verosímil yo hablo de negligencia pero es verosímil hay que investigarlo vamos a continuar amigos atención a esta noticia el gobierno regularizará atención 900.000 inmigrantes prometiéndoles trabajo adecuado a su perfil profesional señor Simón ¿qué opina usted de esto? bueno que si los inmigrantes son legales y vienen de manera regulada donde ha habido una necesidad por parte de los empresarios que les van a contratar y van a vivir en unas condiciones óptimas y buenas creo que no tiene por qué haber ningún problema ¿cuál es el problema? el problema es que el gobierno es el primer traficante de seres humanos que hay en mi país y esta gente lo que está haciendo es trayéndolos de manera infecta poco sana y dejándolos a su libre albedrío y con lo cual está haciendo una política imprudente y nos va a causar un gravísimo problema porque si esta gente son inmigrantes ilegales que les quieren regularizar por el artículo 33 para que ellos sean en un futuro votantes de ese partido que les va a regularizar tenemos un problema social importante y otra vez más un estado quebrado en efecto yo aquí veo que es verosímil que el gobierno tenga un objetivo político que es la que ven votando ahora este tipo de cuestiones hablamos de sustitución perdón hablamos de sustitución de sustituir a la población claro es que es que es que es lo que hay porque la natalidad española como en general en Europa es la que es que es negativa y por tanto claro que están sustituyendo población ahora y esto es un auténtico crimen ¿por qué? porque todos estos que vienen yo no culpo a los inmigrantes los inmigrantes bien lo lógico es cuesta mucho en sus países de orígenes formar jóvenes fuertes que llegan a esa edad porque hay una mortanda infantil muy alta y esos jóvenes que son los que pueden ayudar a levantar ese país y sacarlo de la pobreza los traemos aquí ¿para qué? para que sus países sigan en la pobreza y aquí explotarles económicamente a cambio de cobrar de cobrar un voto a mí esto de por solidaridad abrir los brazos a los inmigrantes no quien abre los brazos a los inmigrantes de esta manera lo que está es participando en un crimen de desarraigo de separarles de sus familias de no permitir que levanten sus patrias y que sigan explotadas la trata de seres humanos a lo que se dedica este gobierno que a mí que vengan personas de otros puntos del planeta me parece bien siempre que vengan con un contrato de trabajo en origen que las oficinas comerciales de las embajadas españolas se lo ocurren o sea si no hay contrato no se viene ¿por qué? pues para alimentar las colas de los servicios sociales para eso ya hay mucha gente necesitada dos hombre lógicamente si yo lo que estoy buscando y vamos a recordar que hace un año y poco la hermana del actual ministro de transportes es que no recuerdo su nombre de pila puente de apellido necesariamente se dedicaba a regularizar a través de la embajada española estamos regalando la nacionalidad española a países que hay afinidades narco-bolivarianas o sea bueno es que en cambio a otros no hay manera de que entre un solo argentino un solo peruano entonces oye es que todo eso obedece a un plan y el plan es diluir la población autóctona española de nacimiento o no para que los amigos de este régimen que me da la nacionalidad y la posibilidad de venir aquí pues me voten hay una cosa muy grave en todo esto aunque no creamos el primer problema que tiene España como nación es el problema demográfico España como nación el problema más grave que tiene es el demográfico a mí me gustaría decirle a la gente que nos escucha que hay una forma de hacer política diferente donde hay medios diferentes es decir si somos proactivos en que nazcan niños y en que haya familias en este país que esas políticas se pueden hacer igual de bien que ellos están usando el aborto y todas estas cosas para hacer un cambio generacional político y mental porque los que te vienen vienen con otra mentalidad si todos los recursos que se dedican a eso se dedican a que tengamos un fortalecimiento como familia como país y que a la gente se le hagan políticas oiga que las madres tengan buena asistencia que tengan dinero que las familias puedan conciliar pero de verdad pero de verdad que puedan hacer millones de cosas España no necesitaría a nadie y la España vaciada no existiría todo eso es mentira vamos a continuar amigos y vamos a continuar con el siguiente vídeo ya que tenemos aquí al señor Pérez Rolán quiero poner un vídeo de un rapero que bueno que da una lección de lo que está pasando en el mundo esas políticas de ideología de género que están creando al final una discriminación de la mitad de la población y no de la parte femenina sino de la parte masculina vamos a ver el vídeo a ver si lo arreglan el vídeo y nos lo ponen en condiciones avisarnos cuando lo tengan arreglado básicamente lo que habla es de los hombres discriminados ante la ley los hombres tienen unos delitos mayores penas ante la ley que las mujeres la mayoría de los hombres mueren en la guerra la mayoría de los hombres que se suicidan son hombres la mayoría de los trabajos que hacen los hombres no los hacen porque las mujeres no quieren tener esos trabajos en definitiva estamos viviendo una situación discriminatoria para los hombres pues sí porque vamos a ver la ideología de género es ideología puede decir algo que puede sonar muy contundente no hay ni una sola ideología buena ni una ¿por qué? porque una ideología coge un sector de la vida del ser humano que es muy amplio y todo lo focaliza en ese tema hay ideologías que son el tema económico otras como esta en el tema de género y no tienen en cuenta que el hombre es una imbricación de muchísimos aspectos espirituales económicos sociales bien y la ideología de género ¿qué es lo que hace? solamente se fija en el tema sexual en el tema de género pero de eso toma unos datos y los que no le interesan los retiran porque en efecto hablan por ejemplo del patriarcado muy bien y que vivimos en un patriarcado y que el siglo XIX el siglo XVIII el siglo XVIII etcétera patriarcado cuando los hombres eran los que iban a la guerra y los que se jugaban en la guerra tenían que ir a las trincheras en la primera guerra mundial o en la segunda la inmensa mayoría de fallecidos fueron varones no fueron mujeres bien el trabajo hablan la discriminación del trabajo oiga que es el hombre quien realiza los trabajos en la construcción que son más peligrosos que en los atracos los que mueren víctimas de atracos violentos son hombres más que mujeres y claro como ellas solamente se fijan y dicen no violaciones es que sufrimos muchas violaciones oiga porque no incluye usted en esas estadísticas por ejemplo las violaciones que sufren los hombres en las cárceles por otros hombres bien y es lo que hace la ideología de género para qué no para discriminar al hombre que lo hace sino para separar al hombre y la mujer porque aquí aunque creamos que no aquí hay un plan establecido y es alejar el hombre y la mujer que sean dos mundos diferentes eso hace disminuir la natalidad no tiene y esto es demoníaco yo lo digo así demoníaco porque no se puede concebir algo tan antinatural como ese querer crear en compartimentos estancos el hombre y la mujer eso solamente lo quiere el demonio que no quiere que surjan nuevas vidas para que adoren a Dios o para porque es que si no no tiene sentido a lo mejor es un contundente en algunos términos pero es que es así cuando a la violencia don Javier se le pone apellidos en el fondo estás justificando otros tipos de violencia por ejemplo una eutanasia mal concebida no cuidados paliativos al final de la vida el propio aborto oiga pues yo no digo que alguna mujer no pueda abortar cuando haya decidido hacerlo allá ella con su conciencia y con su vida pero lógicamente estamos hablando de más de 100.000 abortos al año en España cada año de los últimos 25 años es una barbaridad estamos hablando de 2.5 millones de criaturas que no que no tienen la más mínima opción de vivir y yo digo hombre que a lo mejor un porcentaje se podría haber salvado cuando tú le pones a la palabra violencia un calificativo por ejemplo la vicaria está justificando otro tipo de violencia contra las personas mayores contra los animales contra la naturaleza violenta machista y la feminista si te parece bien pues quítale el apellido porque la violencia en general solo trae violencia no es que pero darán un segundito porque ya tenemos el vídeo que quiero que lo pongan para que lo comentéis adelante pero todos ustedes son machistas opresores avalados por el patriarcado y el patriarcado como el ojo de Sauron que todo lo ve pero ahí les va a unos datos reales carados el 80% de los homicidios a nivel global son hombres más del 90% de las muertes en guerra son hombres más del 80% de los accidentes de trabajo trabajo que las mujeres no quieren realizar son hombres adiviná quienes se suicidan tres veces más que las mujeres los hombres las mujeres se jubilan cinco años antes que los hombres pero tienen una expectativa de vida de cinco años más que los hombres más del 80% de las personas que viven en la calle son hombres en las universidades las mujeres se reciben un 30% más que los hombres dicen que las mujeres cobran un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo pero nadie vio dos recibos de sueldo que justifiquen esa mentira carajo ante la ley ante la ley somos todos iguales pero por el mismo delito la mujer recibe una menor condena y si tenés hijos y te separás cortate las venas porque tus hijos se los queda esa aunque no sea una madre buena y ahora decime niño mimado si el hombre es el patriarcado ¿por qué el hombre es el más afectado? Headshot el blanco y el botella no me parece muy bien es que a ver yo creo que hay que entender el feminismo como una enfermedad el feminismo actual es una enfermedad yo no tengo ningún tipo de duda es una enfermedad mental que además es muy contagiosa porque cuando careces de principios y cuando careces de ética pues esta gente te contamina y le contamina el cerebro a muchas mujeres yo creo que los derechos son derechos humanos para todos hombres, mujeres, niños la igualdad es la igualdad para todos hombres, mujeres, niños y en fin es que de verdad ver ver a todas las feministas como se han ido a Valencia a protestar y a limpiar esto es muy machista lo que voy a decir pero claro es así un no parar a todas sus hermanas feministas he visto como les estaban ayudando no sé dónde estaban pero estaban quiero decir estoy usando la ironía y por último Errejón hermano bienvenido a la fachosfera pues amigos vamos a darles a todos ustedes una recomendación este fin de semana los días 23 y 24 de noviembre se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la feria del coleccionismo militar no solo militaria compra y venta e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes, medallas, documentos, libros fotografías, maquetas, juguetes banderas, cascos y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona de aysol con galería de tiro pero además para los pequeños entrada no nativo para la fundación Don Rodrigo atención de 7 euros y se van a ir dos días se le queda la entrada en 10 euros niños menores de 12 años entran gratis más información en www.nosolomilitaria.es este fin de semana ya tienen plan nos vamos a publicidad muy rápido atención la momia Biden ha puesto al mundo al borde de la tercera guerra mundial solo a la momia se le ocurre darle misiles balísticos de largo alcance a Ucrania para que ataque a Rusia y Rusia ha puesto amigos pues el grito en el cielo y ha dicho que puede utilizar bombas nucleares vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen que nos unen más importante a la gente no se rea a la gente la gente que nos unen a la gente que nos unen que nos unen